Pero bueno, ¿qué pasa chavales? Bienvenido más para el canal, ¿cómo estamos gente? Y aquí estamos con nuevo Super Dream Fest de Brian Kluibord Y vamos a verlo, a ver qué es lo que trae Va a estar del 5 al 19, va a estar dos semanitas 6% de probabilidades SR, es banner por steps Y aquí lo tenemos, holandés de Rising Sun Tiene la team skill buena Trae pasiva zona ventaja final Es decir, cuanto menor sea el tiempo de juego Más aumentan los parámetros, máximo 25% Se reinicia en el descanso al comienzo del primer y segundo tiempo de la prórroga Bueno, hemos visto ya jugadores con esta pasiva Bastante útil, conforme se acerca el final del partido Primera parte o prórroga Se vuelve bastante fuerte Y yo creo que incluso de base este jugador va a ser muy duro Luego, giro de Cruyff y tiro con molino Nueva animación de remate con 556 de momentum Trae la pared individual El regate y un paseo O sea, viene full armado, doble posición Lo puedes jugar donde tú quieras O sea, es un jugador muy ofensivo, está muy bien Luego tiene maestro de los duelos, más 10% Bien Inspiración de holandeses Cuando ganas un duelo, selecciona el siguiente comando Parámetros de aliados holandeses, más 5% Está muy pensado, está muy bien hecho Para jugarlo seguramente con el stinging que va a salir pronto Así que cuidado Extensión de regate por 5 Y anula anulación de bloqueo O sea, tiene doble escudo de técnicas Por lo tanto, no se le va a poder quitar técnicas a este Bryan Por lo tanto, lo ideal sería armarlo con un par de técnicas defensivas Una Inter y una entrada Y quedaría bastante fresco este Bryan Cleaver Ahora miraremos stats individuales Luego tenemos a Hoy Del Inter Next Dream Con autointer 100% Bueno, ya lo conocemos a la Hoy Doble posición Pase, regate, entrada Inter Viene bastante completo También tiene escudo Tiene hotline de más 8% a delanteros Está muy bien el A Hoy Extensión de regate por 5 Y contra Nohapos más 20 Está muy bien el A Hoy Luego tenemos a Subasa un poco más viejo Pero ahí está Rising Sun Ya lo conocemos con el Fullmetal Phantom doble El regate, el pase También tiene escudo Tal, o sea, lo de siempre Y el Mikael Que entiendo que se puede que venga No sé si lo han hecho rework a este Mikael O puede que se venga pronto Porque si lo han puesto aumentado es por algo Además este Mikael tiene Changemaker O sea, que es una pasiva bastante útil Y que puede volver perfectamente a ser un jugador Muy interesante en el meta Tiro Rayu, Flecha Tornado Bien El pase, o sea, el regate La pared Bien Lo puedes armar como tú quieras Tiene el Bond de 6% El que ya traía del aniversario anterior Ok O sea, está muy bien O sea, ya lo conocemos a Mikael El hotline de más 3 a cualquier jugador Jugador interesante Está muy bien Y yo creo que este Mikael Pues supongo que lo habrán puesto ahí Porque se vendrá un aumento de stats O un rework O lo que sea No sé si habrán puesto algo más De cara a notificaciones Vamos a seguir viendo A ver Aquí, ¿no? Ahí está Y tenemos a también El Super Dreamfest de Stigin Que llega el 6% O sea, mañana Ah, o sea, que no hay que esperar más O sea, literalmente Ya mañana sale este banner Del otro holandés Y ahí lo tenemos Holanda, otros Ahí está Está guapísima la carta, por cierto Defensa sigilosa de pasiva Al defender tu icono parpadea Siendo más difícil para los rivales de detectarlo Hacía mucho que no veía desde el Pascal Next Dream O alguno de estos puede ser O el Misugi No me acuerdo Pero muy pocos jugadores tenían esta pasiva Y qué barbaridad, qué barbaridad Tiene el mismo remate Tiene regate Entrada Inter Tiene muchísimo ataque Doble posición también Y esto de defensa sigilosa es God Con Brian se bustea más 10 Auto Inter de 80% Qué locura es esta Luego tiene Hotline Cuando el delantero MCA recibe un balón de Stigin Más 5% Adelanteros y MCAs Buah, qué locura Asignación de extensión de pared a Brian Brian aliado Desplazamiento tras pared más 25% Y recordamos que el Brian tiene Por sí mismo Extensión de regate por 5 Si no me equivoco O sea que Cuidadito que el Brian Como te adivine el regate O la pared Se te planta dentro del área Con casi 60k de ataque Y con un remate 556 de momentum Y ahora miraremos el remate que tendrá el Brian Ojo Llega con Zedán aumentado Cuidado, el Zedán es muy bueno En un duelo defensivo solitario aliado Participas en el duelo 80% probabilidad Vale, esto es lo del following Está muy bien MCMCD Tiene pase, regate, inter, entrada En completo Tiene escudo Clubes más 3 Esto es muy interesante Para los que vayan a un meta clubes Es obligatorio el Zedán Es obligatorio porque boostea un master Es como el Soda para los japoneses Es literalmente igual Solo que para clubes Tiene hotline de delanteros MCAs más 5 Muy bien Contra Japos más 10 Muy bien Porque el meta actualmente Tiende más a Japos En concreto los K23 están muy fuertes Aunque en general Los japoneses están muy fuertes Con los Tachibanas Con Hyuga y demás Están muy muy fuerte Premio de consolación Vale, también aquí Bien, perfecto Schneider aumentado Cañón del área penal Muy bien 80% Jugador un poquito más No es tan viejo Porque salió hace un tiempo Pero es verdad que ya no es de los actuales Pero está muy bien Rivales en duelo Es también a Killer Bueno, ahí está Y... Ah, mira, su llama también la han aumentado aquí Vaya Nuestro llama está bien A mí me gusta mucho Por el... ¿Cómo? Ah, le han hecho... Le hicieron rework, ¿no? Más 7 de ahora Vaya, vaya Interesante Cuando delantero MCA recibe esto Esto es God El más 8% delanteros MCA Es una barbaridad Bloquea doble técnica 80% una tal Y tiene lo de El evitar peligro Que esto me parece una pasiva Si no es la más rota Es de las más rotas del juego Es una locura Bueno, ahí están los aumentados De los Super Dreamfest Salen hoy y mañana Hoy Brian Mañana Stigin Vamos a ver El vídeo Está chula Sí, la animación está bien ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Nada mal Muy bien Ahí están los aumentados Está guapo El diseño y demás La animación está bien Vamos a ver Ahora si los stats Individuales De Brian Recargue esto A ver Recargue esto Va Tenemos aquí Ah, es azul Claro, no lo había visto El Stigin ¿Qué color era? No lo he visto Bueno 56k de ataque Remate Remate 20 Regate 18 Pase 17 ¡Guau! ¡Qué locura! En defensa va sobradísimo también Y en físico es un tanque O sea, está muy bien Nada, muy bien Muy bien O sea, el Brian es una bestia Literalmente Es un bicho Y si lo combinas con Stigin Que sería lo idóneo Sería llevarlo con Stigin Pues sería Un combo muy muy problemático De hecho Quiero mirar Que no lo he visto El color del Stigin No he visto el color A ver Aquí Brian es azul O sea, este será verde o rojo Supongo Rojo O sea, que supongo Que este Stigin No sé si lo anotará Gino No lo sé Porque Gino es muy duro también Pero Desde luego Que estos dos en ataque Que barbaridad O sea, va a ser un destrozo En un equipo europeo Con busteos y demás Este equipo va volando Literalmente Va volando Encima Stigin con autointer Que los delanteros Son autointer Son muy muy Horrorosos A nivel de Que complica mucho Sacar el balón Porque un autointer Ya te complica el pase blanco Tienes que buscar el duelo Son dolores de De cabeza Horrible Está muy bien Está muy bien A mí Me gustan los dos personajes No tengo dreamers Para lanzar Igualmente no voy a europeos Pero Ni voy a un equipo mixto Tampoco Así que no lanzaré Pero desde luego Que son muy buena opción Para Para los que tengan Cuentita fresh Para este aniversario Está muy bien Para tener una ofensiva Muy completa Porque Defienden y atacan Seguramente Muy equilibradamente Sean muy buenos Tanto en defensa Como ataque Y además Los aumentados Son bastante Worth it O sea El Subasa Por ejemplo Ya sea para jugarlo Por la técnica Renta Y el AOI Es obligatorio O sea Es buenísimo Es buenísimo Y el Mikael Bueno ahí está Y por la parte Del staging El sedán Me parece Super nice Está muy bien Y el El matriama También está muy bien Además tiene bond Y el otro aumentado No sé cuál era Pero vamos Que está muy bien Son dos Super dreamfest Antes O sea Son previos Al aniversario Así que Si alguno va Sobrado de dreamballs Pues sí Que lance Y mucha suerte Y ojalá lo saque Tanto al Brian hoy Como al staging mañana Y si puede sacar Aumentados Mejor Sabes Porque Estos aumentados Por ejemplo El staging El sedán Sirve Y el Schneider También sirve Y es que Todos sirven Realmente Son jugadores Que están muy bien También lo hacen Un poco a posta Porque saben Que se viene Aniversario Estos banners Son muy Tienen mucha salsa Para sacar aquí Así que Supongo que Es un poco eso No sabemos Como es club Pues nada Gente Poco más que decir Brian roto Seguramente lo esté Y con staging Más todavía Así que Bueno Pues Ya sabéis Depende de vosotros Si lanzar o no Mucha suerte A los que lancen Y a los que no Pues ahorrad Para el aniversario Que seguramente Se venga muy cargado De cosas Y como siempre digo Un like Una suscripción Se agradecería muchísimo Y nos vemos Mañana o más tarde Con más gente Un abrazo Un saludo Adiós Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo